¡Aquí está con nosotros! De buen humor, por supuesto, y póngase a bailar. Bienvenidos al Centro de Datos Metrológicos de Bolivisión. Gracias por elegirnos una vez más. No te olvides que aunque te sientas perdido y sin fuerzas, recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso, así que no te rindas. Revisemos los datos del tiempo y vamos a empezar por el eje troncal. Atención, La Paz, para hoy tormentas mínimas de 5, máxima de 16 grados. En el departamento de Cochabamba, tormentas eléctricas, una mínima de 2, una máxima de 22. Y en Santa Cruz, tormentas eléctricas, mínima de 19, máxima de 24 grados. Como están las temperaturas en el resto del país, las conocemos. Atención, Potosí, mínima de 3, máxima de 12 grados, con tormentas eléctricas en este departamento. En Oruro, parcialmente nublado, una mínima de 5, una máxima de 19. Y en Chukisaca, tormentas eléctricas, mínima de 9, máxima de 17 grados. Como están los datos del tiempo, en el resto del país, tome nota. Empecemos por el departamento de Pando, mínima de 21, máxima de 26 grados, con tormentas eléctricas. En el departamento de Beni, una mínima de 21, una máxima de 28 grados, con tormentas eléctricas también. Y en Tarija, mínima de 13, máxima de 22, con tormentas eléctricas. Navidad y Año Nuevo. En las fiestas, todos comemos un poquito de más. Pero no te sientas mal. Después del gusto, evita el disgusto. Con Superal, supera la pesadez estomacal, con un delicioso sabor a limón, en un sobrecito fácil de llevar para que te acompañe a todas tus reuniones. El virus no desapareció, cuídate y cuida de los tuyos. Soy un héroe y no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Los dejamos con el pronóstico extendido. Que tenga un gran día. Permiso. ¡Suscríbete al canal!